Jornada número 10 de la Premier League, el Tottenham visitó al Crystal Palace en un partido que estuvo muy igualado en varios minutos, al 53 se vendría un gol en propia puerta del Crystal Palace, al minuto 66 Son hizo el segundo tanto para los Spurs y al 90 más 4 el Crystal Palace descontó en el marcador, 2 a 1 el marcador final, victoria muy importante para el Tottenham que se mantiene como líderes de la Premier League con 26 puntos. En resultados de la jornada 11 de la Liga de España, Girona derrotó por 1 a 0 al Celta de Vigo, hubo polémica en el partido, sobre el minuto 86 el arquero del Girona soltó por error la pelota y chocó contra un jugador del Celta, la pelota quedó viva en el área y Luka de la Torre empujó a gol, pero el árbitro sancionó infracción justo antes de que la pelota cruzara la línea de gol, inhabilitando así la posibilidad de revisión del VAR, ya que el choque correspondió a una acción de juego, 5 minutos después al 90 más 1 se vendría al gol de la victoria del Girona, que lo colocan como líder a espera de lo que haga el Real Madrid mañana contra el Barcelona. En resultados de la Serie A, Genova le ganó por 1 a 0 a Salernitana. En resultados de la Bundesliga, Bochumi Mainz empataron por 2 a 2. En resultados de la Liga 1 de Francia, Niza le ganó por 1 a 0 en su visita al Clermont. El Alilal le ganó por 3 a 1 al Al-Ali, esto por la jornada 11 de la Liga Profesional Saudí.